Le cayeron a balazos a una familia mexicana residente de Chicago cuando estaban de visita en México. Unos sujetos los emboscaron dejando heridos a un padre de familia, su hija de 19 años y hasta al abuelito de 85 años. Jorge de Santiago de nuestra estación local de Chicago nos tiene los detalles. José Luis Gutiérrez, ciudadano americano, su padre y su hija, iban camino a México para celebrar Navidad, pues esta sería la primera vez en años que José Luis le daría un abrazo a su madre, asegura su hermano Francisco. Él iba con sueño de ver a mi mamá porque tenía años, tenía tres años por ahí sin verla. Y pues ahorita aquí le vamos a dar la noticia a mi mamá. José Luis Gutiérrez de 52 años y su hija Sofía salieron de Aurora Lenoe camino a Arandas, Jalisco, en México. En su trayecto se detuvieron en Dallas, Texas para recoger al patriarca de la familia, José de Jesús Gutiérrez de 81 años. Y al llegar a un área de descanso en Zacatecas, la familia dice que sus seres queridos fueron emboscados la mañana de este lunes. Llegaron ocho hombres más a ellos, a quitarles todo, les quitaron dinero, celular, la camioneta, lo dejaron solo y según que intentaron golpear a mi papá y a la niña y mi hermano se metió es cuando lo agarraron. Las autoridades mexicanas no han contestado nuestras solicitudes para obtener más detalles de este supuesto ataque a ciudadanos americanos. La familia de Gutiérrez confirma que José Luis fue baleado dos veces y tirado en una carretera de Zacatecas. El hermano de Gutiérrez indica que este lleva años trabajando de sol a sol y con el sudor de su frente. Él con sacrificio trabajaba todos los años para poder ir para allá. Él tuvo el sacrificio de trabajar en la yarda. El gobierno estadounidense le ha pedido a sus connacionales que consideren evitar viajar a Jalisco, a Zacatecas y otros estados de la República Mexicana debido a un alto índice de crimen. Sin embargo, según dice Francisco, ellos se dejaron llevar por lo que decía el gobierno mexicano. El gobierno, el gobierno de que mi hermano iba confiado de que él iba, que iba confiado de que iba a estar mucho más, que las calles iban tranquilas, que ya cuidaban. Por eso él fue. Asesinato de un novio en su propia boda. Dos desconocidos invadieron la fiesta, armaron un pleito y terminaron matando al recién casado de la forma más salvaje.